Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia no relacionada con la Fórmula 1 o el mundo motor. Bueno, aunque está relacionada con el mundo motor claramente, pero esta noticia se trata de una joven mujer que grabó su muerte en directo en un accidente de tránsito. Porque como sabemos, sin duda se trata de un suceso bastante escalofriante que no ha llegado desde Rusia porque una joven mujer grabó en directo a través de Facebook Live su muerte obviamente en un accidente de tránsito. La mujer se llama Citroa B, de 22 años, se conducía distraída un auto marca Daivo Matis mientras se graba con su smartphone. Y bueno, utilizaba la joven mujer, concretamente utilizaba Facebook Live y en un primer plano la mujer mientras conducía de forma bastante distraída y haciendo un llamamiento a sus posibles seguidores en la red social hasta el extremo en que se preguntan dónde están todos, pues poco después de reclamar la atención de sus seguidores y bajar la mirada hacia su smartphone que tenía colgando en la instrumentación del auto de la mujer La mujer, bueno, pierde el control del vehículo y impactó frontalmente contra un bus con el resultado fatal de, como se puede comprobar en esta imagen que como vemos, un bus chocó el auto y quedó completamente destruido y así fue como murió la joven mujer y bueno, les recomiendo que cuando conduzcan no graben estos videos mientras están haciendo esta actividad así que les recomiendo, no graben mientras conduzan, mientras conduzcan quiero decir y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video, adiós que me fuera, chao